Celebrando mi cumpleaños aquí en Marisco Centro. Rolando Santos, perdón. ¿Eh? ¡Ay! ¿Y qué le gusta el ají picante? ¿Cómo ve? Le gase la balita. Ahora viene una cosa espectacular, porque nosotros los mates aquí es espectacular. Tony Medina, ponte listo, que vienes después con nosotros. Señores, me toca presentar a Nandea, que ella dice que es ají, y ají, y no sé si es picante, si es un 12, si es un 12. ¡No sé! ¡Vamos a recibir a Sofía Pérez! ¡Vamos entonces allá, DJ! ¿Ves, Sofía? Dile tú a ellos quién eres tú, porque yo no quisiera describir, pero dile tú, dile, dile. Todos saben ya, DJ Sofía Pérez, ¿verdad que sí? Díganme lo que tú quieras ver, para grabarlo. ¡No puede así, no puede así! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va a tomar a todos! ¡Vamos! ¡Y todos van a cantar conmigo! Y cuando yo diga, me gustan morrones, también cubanera, pero lo gustoso es que me da la pena. Entonces, gusto, gusto, los hombres van a decir, gusto, gusto, y las mujeres, ¡gustoso! ¿Ok? Los hombres, gusto, gusto. ¡Gustoso! ¿Ok? Bueno, nos fuimos. Marisco Center, San Nicolás. El acento 65. ¡Gustoso! 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 ¡Ahí está Darío Horacio! ¡Gustoso! 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 Muchas feel apena en mi birds, el estilo de conspir is Que? Luego paso a la jefa, están aquí, pero no me voy, si te�� que aquí ¡Elegí Gustoso! Que me gusta a mí, ¡Gustoso! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Vamos ahorita! ¡Penso para todos! Señores, el cumpleaños del Don Pantito le pido un aplauso para él ¡Él! Víctor Cruz, un saludo te quiero, de verdad Lilibeck, también tu revista con Ingrid y Don Astrum, que está por ahí así que, para todos mi amiga dame tu nombre la Prima Sara la Prima Sara activa el coraje gustoso también ¡Vamos! ¡Todas! 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 ¡Vamos! 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 Señores, fuerte un aplauso para Sofía Pérez artista, promotora, todo lo que queráis nos pueden mostrar en su web de YouTube, ¿verdad? Sofía, ¿dónde? ¿Bien? Se le da cumpleaños de Fran Girón Sofía Pérez Sofía Pérez Amarillo Amarillo Amarillo